No importó el regalo, rosas, globos o chocolates, todo sirvió para estar en pareja y disfrutar así del Día de los Enamorados. Mire. Hubo regalos, paseos, conciertos y hasta una cicletada. Así se celebró en nuestra región el Día de los Enamorados. Actividades para todos los gustos, unas tradicionales, otras no tanto, que permitieron disfrutar en pareja de uno de los días más especiales del año. Para que este se forme cada día más lindo, ¿no? Eso, ¿no? Decirle que la amo mucho. Y eso, ¿no? Durante todo el día, maridos, novios, ópolos, los pasearon sus regalos. Indiscutida la rosa, el regalo perfecto en estas fechas. Las rosas son la reina del Día de los Enamorados y tenemos varios ítems, tanto como son rosas con floreros de vidrio, como cajas, es lo que más sale en el Día de los Enamorados. Pero dos conciertos fueron los reyes de la jornada. El grupo Natalino y Douglas se encantaron a casi 20.000 personas en distintas actividades. En Gualpense presentó el baladista nacional, que con sus mejores temas deleitó a 5.000 enamorados. En Talcahuano fue el trío nacional Natalino la gran estrella de la noche. 15.000 personas llegaron hasta la Plaza de Armas para celebrar San Valentín con lo mejor de la música nacional. Muy bonito, fascinante, todos felices, aquí la gente con Natalino, contenta. Distintas actividades, todas enmarcadas en la celebración del día en que lo único que importa es el amor.